La nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía ha suprimido el antiguo PEGOU y lo ha sustituido por los Planes Generales de Ordenación Municipal y los Planes de Ordenación Urbana. Actualmente, el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta ha iniciado el procedimiento para la elaboración del primero de ellos, el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, que resolverá el futuro de terrenos rústicos en la zona del Valle, en el Morisco y el futuro de la autovía A49 a su paso por el municipio. Este documento de planeamiento general se encuentra en la fase inicial de estudios previos, en la que se detectarán problemas y mejoras y en la que vecinos y vecinas pueden plantear al Ayuntamiento qué aportaciones quieren realizar. Este plan abordará además cómo solucionar cuestiones fundamentales para la ciudadanía, como son las comunicaciones, el transporte urbano, equipamientos públicos, movilidad urbana, aparcamientos, la transformación tecnológica del municipio y su adaptación al cambio climático. El Ayuntamiento trabaja ya también en el estudio de la financiación del Plan de Ordenación Urbana, que abordará el futuro de Castilleja de la Cuesta desde el punto de vista urbano. Queridos vecinos y vecinas, me dirijo a vosotros para informaros del proyecto tan importante que ponemos en marcha, como es la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal. Con este ambicioso proyecto estamos en el inicio de la transformación de nuestro pueblo, de que construyamos junto la Castilleja del futuro. Por eso es muy importante tu participación. Queremos saber el modelo de municipio en el que te gustaría vivir. ¿Cómo quieres que sea Castilleja de la Cuesta? Ahora, en esta primera fase, plantearemos las cuestiones generales, los accesos, los parques, etc. En una segunda fase, con el Plan de Ordenación Urbana, se detallarán otras cuestiones más concretas que le afecta a lo que es el urbanismo. Queremos saber tu opinión. Te animo a que participe en su elaboración con tus aportaciones a través de la página web que hemos habilitado para ello. Me encantaría que participaras por el futuro de Castilleja de la Cuesta. En la web castillejadelacuesta.nuevoplan.es tienes toda la información para poder participar. Tu opinión es muy importante. ¡Participa!